Ya tengo tus besos Ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibía martirio Y he sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ay ya nos queremos, ya nos amamos Vive el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ay ya nos queremos, ya nos amamos Vive el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Regalita Ay Ay ya nos amamos Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Ninguno conoce a mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Ay, me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Ay, ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Y que vivan los novios Ay, yo, ay, yo Qué lindo es el amor Y si ese condigo es más sabroso Tiene cabellos negros 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 Y yo... Música ¡Gracias!